Gloria en los cielos y en la tierra gloria Esta chira repita con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia Por la Reina un hino de victoria Por la Madre un cático de amor Cático de amor Gloria en los cielos y en la tierra gloria Los que nos siguen por la televisión y por la radio Hermanos todos en el Señor Jesús En la película La Pasión de Mel Gibson Conseguimos una escena que aunque fuerte es hermosa y llena de ternura Jesús ha muerto Algunos de sus allegados le descienden de la cruz y colocan su cuerpo lleno de sudor, polvo y sangre en los brazos de su madre María La escena es realista pues se observa como María se mancha en sus vestidos, en sus brazos y en su rostro con la sangre y el sudor del recién fallecido hijo María lo sostiene en sus brazos, mostrándole el dolor que le ha acompañado desde los primeros instantes de su pasión No reniega ni profiere ninguna ofensa contra nadie y mucho menos contra Dios Tampoco se deja llevar por el odio Su fe le da fuerzas pues sabe que él, su hijo, no permanecerá muerto La espada profetizada por Simeón, la cual ha atravesado su corazón amoroso Se convertirá más bien en rayo de luz y de esperanza para dar aliento a los otros discípulos del Señor María recibe en sus brazos al hijo 33 años antes los había abierto para cargar y arrullar al niño recién nacido en Belén y que luego creció en Egipto por un tiempo y en Nazaret posteriormente Ahora son los brazos maternos que cargan al crucificado con el deseo de devolverle la vida entregada minutos antes al Padre Dios Esos mismos brazos abrazarán al resucitado cuando se vuelva a encontrar con él tres días más tarde La sangre que entonces le marcará su rostro y sus vestiduras es la misma que ella, por obra y gracia del Espíritu Santo le transmitiera el día de la encarnación Esa misma sangre hizo posible que el Hijo de Dios se hiciera hombre y comenzara la aventura de la salvación de la humanidad Esa misma sangre fue la derramada para conseguir la liberación del pecado y hacer que los seres humanos pudieran llegar a ser hijos de Dios Padre Esa misma sangre ahora recibida en los brazos y en el rostro de la Virgen viene a consolidar y cumplir lo anunciado por Jesús en la cruz cuando dijo Mujer, he ahí a tu madre Mujer, he ahí a tu hijo Es decir, se hace realidad la maternidad espiritual de María para con todos los seres humanos Al contemplar esta escena de María pintada y esculpida por numerosos artistas podemos ver el rostro de tantas madres heridas y llenas de dolor por la muerte de sus hijos a causa de la violencia de la delincuencia, de la droga, de la maldad Percibimos en esa sangre del Señor además de su fuerza redentora la sangre de tantos hijos sacrificados por el pecado del mundo y que ha caído en la tierra para abonar el terreno de la fe Sangre de tantos mártires como Oscar Romero el obispo argentino Angelelli el obispo venezolano Montes de Oca tantos creyentes asesinados por el fanatismo de unos cuantos y que se han convertido en semilla de nuevos cristianos la sangre de tantos inmigrantes que han ido en búsqueda de mejores condiciones para ellos y sus familias la sangre de tantos jóvenes que se han inmolado por la libertad de su pueblo la sangre de tanta gente asesinada por el sicariato por la violencia, por la represión y por el ansia de dinero y de poder y en los brazos de María vemos los brazos de tantas madres quienes con sus esposos fortalecen a sus hijos golpeados por la enfermedad o la discapacidad brazos que cargan la esperanza abrazan las ilusiones y sostienen con amor las angustias y alegrías de todos brazos que despiden a muchos jóvenes hijos o nietos brazos que parten a otros países en búsqueda de unas mejores condiciones de vida cuando Venezuela tiene demasiadas riquezas brazos que reciben con cariño y ternura a quienes convertidos de su maldad de mala conducta regresan para ser acogidos y purificados con misericordia brazos que quisieran detener tanta injusticia, corrupción maldad con la cual se le están arrancando a sus hijos del buen camino y siempre serán como los de María brazos llenos de amor para transmitirlo a sus hijos María es modelo especialísimo de la iglesia lo hemos recordado en el apocalipsis es madre y maestra ella en el apocalipsis es presentada como la figura prodigiosa de aquella mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies encinta y pronta a dar luz figura ciertamente con corte mariano que también nos refleja la imagen de la iglesia con la gracia del espíritu la iglesia se convierte en la madre de la humanidad y encuentra en María su mejor ejemplo y modelo ella engendra los nuevos hijos de la salvación por el anuncio la madre de la iglesia la madre iglesia no rehúye mancharse con la sangre de sus hijos ni con sus sudores producidos por la angustia y la desesperanza por el trabajo digno como también por la opresión como María la iglesia recibe a tantas personas incluyendo no creyentes en Cristo y no teme llenarse de la sangre que brotan de sus heridas causadas por la guerra por la maldad por la iniquidad como el buen pastor que lleva las ovejas extraviadas en sus hombros la iglesia va a buscar a tanta gente que llena del barro y del estiércol de sus pecados quieren regresar al hogar del amor divino y lo hace con sus brazos que no sienten ni asco ni aprehensión para recibirlos y purificarlos como lo hizo el padre de la parábola del hijo pródigo hoy en el mundo y entre nosotros en Venezuela la iglesia madre asume el mensaje manifestado en esta figura que estamos meditando sus brazos abiertos están listos para recibir y perdonar para defender y sostener para cargar al herido y frenar al opresor hoy la iglesia en Venezuela y particularmente en el Táchira ofrece sus brazos para acompañar a quienes están sufriendo y buscan lo necesario para quienes pasan hambre y no digan por ahí que no hay gente que está pasando hambre porque las hemos visto y las estamos ayudando para darles el consuelo para darles también el consuelo y mantener viva la esperanza a quienes se van del país la iglesia no solo aquí sino en todos los países donde van les ofrece la seguridad de su acompañamiento y permítanme pedirles a todos ustedes que en nuestra oración demos un momento de acción de gracias cada día porque la iglesia de Colombia y en particular la de Cúcuta está recibiendo con cariño y desinterés a tantos hermanos nuestros solo solo la semana pasada la iglesia de Cúcuta dirigida por su obispo mi querido hermano Víctor Manuel Ochoa dio de comer a más de 60 mil venezolanos que pasaron la frontera también la iglesia tiene prestos sus brazos para impedirle a la gente que caiga en el pecado del mundo que hace de las suyas por eso los brazos de la iglesia están allí para recibir a quienes andan por el mal camino para convertirlos y darles el perdón son brazos para la reconciliación no para el odio porque son extensión de los brazos de María y de Jesús quien los abrió en la cruz para contagiar la vida nueva a toda la humanidad son brazos para el perdón y para la misericordia sencillamente por ser brazos para sostener y defender la libertad quienes somos miembros de la iglesia sin excepción hemos de prestar también nuestros brazos para que se pueda cumplir el servicio de la misma a ejemplo de María para recibir a tantos hijos necesitados de cariño y ternura apoyo y consuelo salud y vida brazos dispuestos a llenarse de la sangre de los sudores del pueblo brazos listos para cargar y abrazar para reconciliar y perdonar brazos que hagan sentir la fuerza del amor que todo lo puede que advierten y reconfortan que corrigen y promueven la conversión que hacen justicia y producen libertad hoy más que nunca debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad como creyentes y entonces actuar en sintonía con los criterios del evangelio y según las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia si venimos como peregrinos a la virgen de la consolación no podemos hacerlo simplemente como un acto de piedad o como un acto desesperado para ver si la virgen nos hace un favor o un milagrito acudimos con fe para reafirmar que en ella podemos identificarnos más y mejor con su hijo Cristo el Señor venimos a María para permanecer en nuestro caminar con y hacia Cristo al ver sus brazos amorosos que sostienen al autor de la vida en el ícono de la consolación los mismos brazos que recibieron al crucificado minutos después de haber entregado su espíritu al padre sencillamente debemos experimentar el compromiso de hacer que los nuestros nuestros brazos sean como los suyos y como los de la iglesia hoy nuestros brazos de cada uno de nosotros deben convertirse en poderoso refugio para quienes están siendo atacados y llevados a la oscuridad por el narcotráfico la violencia la injusticia el ansia de poder hay mucho miedo de hablar contra el narcotráfico pero el narcotráfico se está comiendo la vida de muchos jóvenes y de muchas familias ojalá que se cumpla el deseo del Papa de declarar a todos los que se dedican al narcotráfico como gente excomulgada de la iglesia como siempre estos brazos nuestros han de estar preparados para sostener a los débiles que han sucumbido ante la maldad a tantos adolescentes y jóvenes convertidos en sicarios a tantas mujeres enrumbadas hacia la prostitución a tantos hermanos inducidos a la delincuencia hoy esos brazos nuestros brazos deben cargar a quienes están perdiendo las fuerzas y las ilusiones por la vida quienes están siendo golpeados por tanta hambre como siempre han de estar prestos para atender las necesidades básicas de los hermanos en especial de los pobres y excluidos de quienes se sienten solos y desamparados para nosotros los católicos seguidores de Jesús los brazos nuestros deben imitar los de María que hermoso es comprobar como existen brazos dispuestos a ser como los de María los brazos que encontramos en aquellos médicos que saben cuidar de la salud de sus semejantes en los maestros que conducen a sus alumnos por la senda de la verdad en los campesinos que labran la tierra para el sustento de todos nosotros en los obreros y empresarios que construyen el futuro del país en los sacerdotes que edifican el reino de Dios y bendicen al pueblo en todos nosotros cuando manifestamos solidaridad fraternidad y paz sin embargo que triste es ver los brazos que se cierran para no permitir el bien los brazos de los violentos de cualquier tipo de violencia que destruyen la seguridad de nuestras comunidades de los narcotraficantes que llenan de muerte a nuestra sociedad de los delincuentes que se creen poderosos porque tienen un arma y realizan acciones malignas de los contrabandistas al llevarse por egoísmo lo que es del pueblo de los asesinos de todo tipo que matan la vida desde el vientre materno hasta luego de nacida y crecida de los que se olvidan de apoyar a los necesitados y prefieren cargar con la corrupción como botín de sus ferchorías los brazos de los católicos y de las personas de buena voluntad son como los de María para llevar en ellos la salvación realizada por su hijo en medio de todos no se entiende de verdad no se entiende como los brazos de un discípulo de Jesús se pueden emplear para destruir la naturaleza como está sucediendo en el sur de Venezuela y robarse los recursos minerales de todos los venezolanos no se entiende no se entiende como esos brazos malos de algunos católicos sirven para construir imperios de droga y muertes con el tráfico de personas la prostitución y la pornografía no se entiende como un católico joven o adulto y lamentablemente hasta adolescente pueda empuñar armas para amedrentar para robar o asesinar al pueblo no se entiende como un católico llamado a defender al pueblo puede empuñar su arma contra el pueblo no se entiende como se ponen al servicio de la división y del fanatismo nacido de ideologías perniciosas un buen católico nunca presta sus brazos para hacer el mal los brazos de quien se dice y es discípulo de Jesús están destinados para hacer realidad la paz verdadera para proteger a las familias para defender la institucionalidad y el respeto a las leyes para abrigar las esperanzas de los niños y de los jóvenes para consolar a los enfermos y necesitados de ayuda para abrazar incluso a los enemigos y animarlos a que se unan a nosotros dejando sus malas sendas los brazos de los creyentes católicos son como los de María no temen ensuciarse con la sangre y el sudor del pueblo sencillamente porque son brazos siempre abiertos para hacer presentes la misericordia y el amor de Dios en medio de todos nosotros esos son nuestros brazos al venir hoy a venerar a la madre de Dios traemos también en nuestros brazos las angustias y las esperanzas de nuestro pueblo porque son las angustias y las esperanzas de cada uno de nosotros son portadores esos brazos de tantas ovejas extraviadas necesitadas de un consuelo están cargados con el cansancio y la desesperanza de nuestra gente que se siente defraudada y burlada pero también son los brazos seguros de quienes queremos seguir unidos a Cristo en Cristo y por Cristo para consolidar en nuestras familias comunidades e instituciones la auténtica libertad la que nunca nos podrán quitar la de los hijos de Dios y al venir ante la consoladora nuestros brazos traen un hijo golpeado y ensangrentado con el dolor de quienes han muerto por la violencia irracional de cualquier tipo con el sufrimiento por haber sido olvidado y menospreciado en nuestros brazos cada uno de nosotros traemos a nuestro mismo pueblo venezolano más aún nos tenemos que sostener unos a otros la Virgen la Virgen con su ejemplo nos invita a que nos prestemos mutuamente nuestros propios brazos para ser solidarios para apoyarnos y sostenernos en fin para no sentirnos nunca solos ni desolados dentro de un momento vamos a ofrecer vamos a ofrecer el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo un día aquel lejano viernes santo el Señor entregó en las manos del Padre su espíritu para darnos la salvación así así nos convertimos en hijos de Papá Dios antes Jesús nos regaló el don de María madre de todos nosotros hoy apoyados en su intercesión imitándole en ese gesto de recibir a Cristo en sus brazos luego del descendimiento de la cruz traemos una ofrenda muy particular al altar sabemos que Dios Padre la recibirá en nuestros brazos con su sangre y sudores pero también con sus ilusiones y esperanzas traemos para ofrecerle a Dios a Venezuela para que el Señor le conceda paz justicia y libertad amén Amigos de Radio Natividad hemos escuchado la homilía en la voz del Monseñor Mario Morón de Rodríguez seguimos en directo en vivo a través de Radio Natividad vamos ahora a proclamar nuestra fe todos unidos Ave María Ave María Madre de todos los hombres Virgen de Consolación Madre de los Apóstoles María Madre de todos los hombres